Revolución, Ciencia para Todos Adelante, todo lo que quieran saber acerca de los acabados electroquímicos, es el área en la cual estoy encargada en este momento y pues hazme las preguntas que crean necesarias. Maestra, ¿les puede decir cuál es la labor del CIDETEC y qué tipo de investigaciones realizan aquí? En general la labor del CIDETEC es hacer todo tipo de investigación y dar apoyo a las empresas, además de dar apoyo a todos los estudiantes que quieran hacer sus prácticas, que quieran hacer maestría. En general es el área de electroquímica lo que nosotros estamos manejando y bueno, también otra labor es introducir a todos los estudiantes, hacer vinculación y que conozcan realmente los procesos que estamos llevando a cabo, que estos procesos se hacen a nivel piloto y después los hacemos a escala y son los procesos que probablemente pueden estar en alguna empresa donde nosotros estamos ofreciendo, optimizando sus procesos, reducción de agua, reducción de lodos, que básicamente la contribución, lo que pretende el CIDETEC es investigar más acerca de todos los procesos que existen ya sea en procesos electroquímicos y tratamiento de aguas para ayudar a nuestro medio ambiente, que es la labor que realmente estamos haciendo, o sea, nos preocupamos y nosotros apoyamos a las empresas para que ellos vayan cambiando sus procesos y hagan sus procesos más amigables con el medio ambiente. Y nosotros empezamos a investigar acerca de lo que es un proceso y optimizamos y lo llevamos a nivel planta. ¿Cómo se están aplicando los resultados en las investigaciones del CIDETEC para nuestro estado? Bueno, hay evaluaciones en las cuales nosotros, de acuerdo a los resultados que ya se han hecho, por ejemplo, en alguna planta, se hacen aquí equipos que son nivel piloto, podríamos decir, y lo que hacemos es de que traemos, por ejemplo, en este caso de plantas de tratamiento, que los efluentes son directamente de plantas de galvanoplastía, se traen los efluentes, se hacen equipos a nivel piloto y de acuerdo a los resultados obtenidos, se les presentan a las empresas y ellas ven que van a reducir en contaminantes, van a reducir en cuanto a productos utilizados para tratamientos de agua, confinamientos, y de esta manera nosotros les presentamos los resultados y ellos pues ya se animan a meter el proyecto, el proceso y ya implementarlo en su empresa. De esta manera es como nosotros podemos, tenemos que demostrarle al cliente o a la empresa que realmente ellos van a tener un beneficio. Aparte del beneficio que les estamos ofreciendo en cuanto a reducción de costos, yo creo que es importante en cuanto al consumo de agua, el confinamiento de productos químicos. Esto realmente les ayuda mucho porque ellos saben que el gobierno les ayuda económicamente en cuanto a reducción de consumo de agua. O sea, dice, bueno, una empresa dice, pues gasto muchísima agua, pero pues si yo tengo un beneficio, además del beneficio que voy a dar a la sociedad, es lo que nosotros realmente queremos que impacte a la sociedad todo lo que estamos haciendo y precisamente es en cuanto al cliente o a la empresa se le dice, tú vas a consumir menos agua, te ofrezca este producto, mira, te produce menos dos, consumo de químicos menores, y ellos a la vez pueden llevar sus resultados y decirles, sabes que yo estoy consumiendo menos agua, tengo entendido que les dan un porcentaje económico a las empresas que consuman menos agua. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos apoyar a los empresarios. Maestra Lourdes, sabemos que usted trabaja con los recubrimientos metálicos, ¿nos puede explicar qué son? Bueno, los recubrimientos metálicos, como todos nos hemos dado cuenta, todos tenemos en nuestra casa una lavadora, una licuadora, y vemos que se ve bonito, que está brillante, y realmente atrás de todo esto viene lo que es la electroquímica, los acabados metálicos. Nosotros en este caso, lo que hacemos en nuestro departamento en general, es dar apoyo a las empresas para prevenir que tengan contaminaciones en sus procesos. Ustedes ven una pieza, no sé, una defensa, un ring cromado, y dicen, pues qué bonito se ve, pero atrás de esto viene todo lo que es un proceso de galvanoplastía, en el cual lleva varias etapas, la limpieza, etc. Y nosotros, en este caso, apoyamos a las empresas que básicamente ellos nos dicen, tenemos un problema de contaminación, el torrim, por ejemplo, está saliendo manchado. Pues muchas veces las empresas no tienen los recursos, o no tienen los laboratorios tan bien implementados, que nos mandan sus soluciones, y nosotros aquí analizamos precisamente de dónde viene el contaminante, y nosotros de esta manera apoyamos en lo que son los recubrimientos electroquímicos. Existen varios, el niquelado, el cromado, el galvanizado, y pues nosotros tenemos nuestro laboratorio y hacemos todo a nivel piloto, y luego ya nosotros nos llevamos, las soluciones que hacemos en laboratorio, las llevamos a cabo en las empresas, de esta manera damos el apoyo a todas las empresas de la metalmecánica, en este caso, pues recubrimientos electrolíticos. Bueno, también nosotros hemos hecho algunas investigaciones, y no los recubrimientos electrolíticos solo se aplican a lo que son piezas metálicas, también podemos hacer recubrimientos a plásticos, se pueden hacer recubrimientos, hemos hecho recubrimientos en flores naturales, que de hecho esa fue una investigación que hicimos, para llegar a obtener, a optimizar un proceso para la elaboración de unos espertos. ¿Y cuáles son las aplicaciones tecnológicas más importantes de los recubrimientos metálicos? Pues en este momento yo creo que para el CIDETEC, en este caso, pues el recubrimiento más importante que se ha tenido, y el desarrollo de... es un proyecto en el cual se llevó una investigación de cinco años para producir espejos para un telescopio. Y bueno, nosotros duramos cinco años en hacer todo el desarrollo del proceso, y empezamos a nivel piloto, hicimos piezas pequeñitas, en un vasito de medio litro, y empezamos a probar, porque es un proceso tan complicado, que debemos de tener un espesor uniforme, entonces sí debimos de haber llevado un control de todo el proceso. Este fue, creo que es el mayor impacto que ha tenido el CIDETEC. Y actualmente, ¿qué investigación está usted llevando a cabo? Ahorita estamos haciendo lo que son, pues, estamos tratando de los procesos electroquímicos, en este caso no tanto en depósitos, sino hay depósitos de varios tipos, por ejemplo, fosatizado, que la verdad no me voy a meter mucho a eso, pero lo que estamos haciendo es que el proceso de fosatizado genera muchísimos lodos, y aparte un gran consumo de ácido, lo que estamos haciendo es desarrollar un nuevo producto que nos elimine los lodos y que los ácidos los podamos regenerar. Estamos trabajando en nuestra investigación, y esto pues ofrecerlo a todas las empresas metalmecánicas que utilizan este tipo de fosatizado. Ahora, sabemos que usted trabajó con el telescopio milimétrico, que se encuentra en el estado de Puebla. ¿Nos puede explicar a grandes rasgos en qué consistió su trabajo, y cuál es la función y la importancia de este telescopio milimétrico? Pues sí, fue muy importante porque hace alrededor de cinco años se nos presenta la oportunidad de ver la manera de... nos pregunta qué nosotros sabemos hacer electroformado. Realmente electroformado, pues, hay diferentes tipos de baños, y para saber exactamente el electroformado, pues se tuvo que hacer un estudio muy minucioso sobre todos los tipos de electroformado. Y además, después de estar haciendo el desarrollo, pues, para perfeccionar este proceso, se hicieron varios tipos de electroformado, en piezas, ya les comentaba, por ejemplo, en las rosas. O sea, nosotros decíamos, queremos optimizar el proceso, y empezamos a aniquilar con el electroformado rosas naturales. Entonces, de ahí empezamos a sacar todo esto. Y bueno, es importante porque debíamos de llegar a la perfección. Ustedes, bueno, igual ya han visto fotografías del telescopio. El telescopio consta de una parábola de 50 metros de diámetro, en el cual no sé exactamente cuántos espejos son los que lleva, pero para dar la curvatura de este depósito de electroformado, pues, sí fue complicado el hacer el diseño de la tina, el acomodo de todos los componentes que lleva un baño de níquel electroformado. Y creo que es impactante para el SIDETEC, porque realmente, pues, es un proceso que desarrolló el SIDETEC, que sacó la formulación del baño, y que realmente, pues, somos competitivos. Entonces, nos damos cuenta que el SIDETEC sí pudo hacer espejos para un telescopio, y yo creo que podemos hacer muchas cosas, pues, para Querétaro, ¿no? ¿Y cómo es que surge su interés por estudiar Ingeniería Química Industrial y por la investigación científica? Pues, en realidad, yo creo que fue un accidente, porque mi carrera, o sea, la carrera que yo quería estudiar era Medicina. Yo soy de Aguascalientes, y en aquel momento, pues, realmente toda la gente que entraba a estudiar Medicina en la universidad, pues, eran, este, gente, pues, ahora sí que escogida, ¿no? Y realmente entré por accidente al tecnológico, y yo, bueno, algo que sea fin, y entré a la carrera de Ingeniería Química. Después, este, me vine al Querétaro, que en aquel entonces es, era una, es todavía, ¿no?, una ciudad en la cual hay muchísima industria, y me vine a dar mis prácticas aquí, a Querétaro, y, pues, de ahí surgió, o sea, me metí directamente a lo que son la electroquímica, baños electrolíticos, y, pues, de ahí surgió, ¿no?, después hice una maestría en Ingeniería Industrial, y realmente, pues, tengo alrededor de 23 años trabajando, lo que es, acabados electrolíticos, y, pues, algo es algo que se lleva en la sangre, la verdad, o sea, la electroquímica, lo que son los baños, todo eso lo trae uno, entonces, le da oportunidad, este, pues, esta área te da oportunidad a conocer más acerca de los depósitos y mejorarlos, y renovarlos, y optimizarlos, pues, obviamente, para consumo, para optimizar el costo del producto, y, obviamente, lo que estamos haciendo es, pues, reducir el consumo de productos químicos, pues, que a la larga yo creo que, este, pues, estamos acabando con, con nuestro planeta, con la Tierra, ¿no?, entonces, sí necesitamos, este, hacer, este, procesos que sean amigables, y, pues, desarrollar los procesos de, este, cero descargas, ¿no?, que sería lo, lo más esencial que deberíamos de hacer aquí, o sea, todo hay que regenerar. Y, bueno, cuando usted no se encuentra trabajando en sus investigaciones, ¿cuál es su pasatiempo favorito?, ¿en qué dedica su tiempo libre? Eh, básicamente, me gusta mucho leer, tengo un hijo de 12 años, y, pues, la mayor atención, pues, es, lo del tiempo que tengo, es, igual, y si no le doy cantidad, le doy calidad, y lo dedico a mi hijo, y, como ya les dije, soy de Aguascalientes, procuro viajar, este, eh, pues, una vez al mes, por lo menos, a visitar a mi familia, y, y aparte, bueno, pues, te llevas los, los problemitas que te llegan de las empresas, te los llevas a tu casa, y empiezas a, a leer, a seguir investigando, ¿no?, y, pues, básicamente, ir, este, con mi hijo a comer, o a nadar, o, o a visitar, este, alguna ciudad, o qué sé, pero sí, este, en eso, pues, yo en mis tiempos libre. Bueno, pues, le agradecemos a la maestra Lures Montoya García por habernos recibido y aceptar esta entrevista, y nos despedimos para vernos en la siguiente sección de Un Día en la Ciencia, aquí en nuestro programa Revolución. Adiós. Pues, muchísimas gracias por, este, habernos permitido que, que la gente conozca realmente lo que estamos haciendo en la investigación, y, pues, la verdad, nos gustaría que toda la gente, los niños, sobre todo, de las primarias, de las secundarias, vinieran y vieran todo lo que estamos haciendo para que realmente se emocionen y digan, ¿sabes qué?, pues, yo quiero seguir estudiando, ¿no?, que realmente es lo que, lo que queremos, ¿no?, de que toda la gente sepa, que hay oportunidades, y más en Querétaro, que hay becas, que hay muchas cosas, y que realmente la gente muchas veces no lo sabe y no las aprovecha. Entonces, pues, sí, que vengan un día, un día de verano, no sé, y les damos un recorrido por todo el CIDETEC para que conozcan todas nuestras áreas. Gracias. Un saludo.